En ese mismo sector de Naranjal, los ciclistas se enfrentaron al peligro que personas irresponsables dejaron en la ciclorruta. La vía estuvo llena de aceite por varias horas, lo que obligó a funcionarios de Encicla a limpiarla para evitar accidentes. Aún no se sabe por qué o quién derramó aceite en la ciclorruta, lo que sí es evidente es el peligro que generó. Es muy irresponsable de parte de ellos, no sé, es un mal para nosotros porque en cualquier momento podríamos caer y podría pasar algún accidente. Esto lo utilizan para llevar herramientas y demás cosas a otros sitios que no es el uso que se le debe dar. Es un peligro, de pronto sería un daño o sería, no sé, la maldad de la gente. Las denuncias ciudadanas percataron a funcionarios de Encicla del incidente, quienes acudieron a limpiar la zona y reclamaron de los ciudadanos el respeto por el espacio.